8 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos Continuamos en la lucha por la fortaleza En el circuito de las tirolesas A continuación, por los famosos Nicole Díaz Y por los contendientes Ana Parra Concentradas, listas 3, 2, 1 Necesitan reaccionar el equipo de los contendientes Aquí está Ana María Parra Y también Nicole Díaz Buen duelo este Después de este episodio de Exatron Estados Unidos No se pueden perder A las 9, 8 centro La comedia romántica del momento La suerte de Loli Y posteriormente buscando a Frida A las 10, 9 centro Todo el suspenso en torno a la desaparición de una niña Las mejores series están aquí en Telemundo Saca ventaja Ana Parra Pocos centímetros Vienen muy parejas Buena velocidad Tirolesa y entran a la alberca Dale Díaz, dale, dale Buen ritmo el de las dos Acompaña al vaquero Y norma para Fox Vamos Díaz, vamos Pulta y completa La batería y vámonos Ya tienes el tiro La María Parra ya conocía el circuito Y después el Díaz Debutó el día de hoy Ya sumó victoria Están en el área de la puntería Fallan sus primeros tiros Uno para Ana Uno para Nicole No quedó ese disco Para Ana Parra Ese fue Eso ahí está, ahí está Ya lo tienes Dos para Ana Tres para Ana Parra Atención Allí viene la colombiana de Boston Regresando para el equipo De los contendientes El día de hoy Le queda un disco Sigue Nicole Díaz Ya saboreó la victoria El día de hoy Nicole Díaz Lanza Nicole Dos para Nicole Vamos Vamos No te rindas No te rindas Dale, dale No te rindas No te rindas Vamos Cuidado con la mano Nicole Díaz Le queda una Ana Y Ana Parra Logra la victoria Para el equipo De los contendientes Que sigue descontando Ocho a cuatro La pizarra Y el tiempo De Ana María Uno cincuenta y siete Aquí vamos a tener velocidad Aquí vamos a tener Concentración Ana, en esta pasada ya Te quedaste con el punto Para poder regresar A la fortaleza ¿No? Sí, ya hace mucha falta Llevo muchos Bueno, llevamos muchos días Durmiendo en el suelo Con esos colchoncitos chiquitos Ya la verdad Mi espalda lo necesita Y pues Bueno, hay que tratar De que el ánimo del equipo Suba Y empecemos a subir puntos ¿Cómo ves a tus nuevos compañeros De equipo? Tienen una energía Muy bonita La verdad Las chicas Gutiérrez Estaba súper bien Hay que ajustar Las chicas todavía Se están adaptando Cari lo está haciendo Súper bien Me contaron Que estos días Que no puede estar Pues lo hizo súper bien Entonces No, ahí vamos para arriba Felicidades Ana Por el punto Para tu equipo Gracias Mirada atenta De ustedes en casa Mirada atenta De ustedes En el sofá De su sala